En este video voy a hablar acerca de las plantas de fácil reproducción. Eso quiere decir que no necesitan un arraizante para sacar la raíz, como la hierbabuena. Vamos a quitarle un pedacito y solamente la vamos a poner en agua. Y en unos cuantos días va a tener ahí esta plantita, que no sé qué será. Si alguien sabe, podría dejar un comentario, se los agradecería bastante. También le vamos a quitar un pedacito. Esta también es de esa clase de plantas, que solamente uno les corta un pedacito y empiezan a arraizar. Esta también es una julietita. El romeo. Esta es otra de las plantitas, que si tomas un pedazo, la pones en agua, hace raíz y puede vivir mucho tiempo ahí. Otras que son exageradamente fáciles de reproducir es el amor. Este ni siquiera tienes que ponerlo en agua, nada más cortas un pedazo, lo pones en la tierra y ya está. A los tres o cuatro días, verás como ya se agarró. Es muy fácil, muy muy fácil de reproducir esta plantita y es muy muy bella. Adorno mucho la casa. La sábila es otra. Esta que tengo es una variedad pequeña, pero sí, es básicamente lo mismo. La tomas, lo que tú veas en algún lugar, puede ser un parque, solamente la puedes tener en agua o la puedes poner directamente en la tierra. Esta clase de plantas, se le llaman plantas suculentas, aguantan mucho las altas temperaturas, los cambios de clima, el frío también lo resisten, pero resisten más el calor, como son plantas desérticas. Esto la recomiendo mucho para aquellas personas que empiezan a tener plantas y que olvidan regarlas. Estas aguantan bastante. Y esta es la variedad grande. Que bueno, la mía ya más bien perece un maguey. El travescantia, o también llamado amor de hombre. Está precioso, es un zacatito, básicamente. También es una planta suculenta. También si la tomas y la pones en la tierra, también agarra muy bien. Es invasiva. Es como las fresas, como el zacate, se reproduce por medio de estolones. Esto la hace muy fuerte. Estas yo las planté hace un tiempo, como les digo. Corté un pedazo y lo puse así. Siempre y cuando lo riegues, esta planta va a ser una planta muy muy fuerte. Y el filo de endro. Bueno, voy a ser sincera. No sé si realmente sea filo de endro. Yo digo que sí, porque estuve buscándola y no encuentro una planta que se le parezca más. Esta crece por medio de tubérculos. Así que, lo que puedes hacer en el caso de una planta que crece por tubérculos es tomar el tubérculo completo. O lo que más puedas tomar. Y pasarlo a la tierra. Si quieres le puedes poner un bote si lo lastimaste mucho. Y si no, pues nada más así. Es una planta preciosísima. Y vean que se agarra muy muy bien. Aquí tengo dos pequeñitos que pasé. Crece muy rápido. Y la puedes tener en el interior de tu casa. Y si la tienes afuera, procura que sea la sombra. Yo la tengo afuera por mientras que cambie el clima. Solamente le da sol en la mañana y en la tarde ya no. Nunca la tengas al sol directo porque no lo soporta. Otra plantita suculente que nada más tomas un pedazo y lo pones en tierra es la crásula. Estas son muy lindas, se lucen bastante. Lo que también puedes hacer para reproducir esta plantita es quitar un pedacito de esta. Lo arrancas y lo pones en la tierra. Y empieza a echar hijitos, por así decirlo. Esto también es una de esas plantas que aguanta bastante el calor y el frío. Plantas desérticas. Todo lo que es una planta desértica, planta suculenta, aguanta muchísimo. Esto lo recomiendo mucho a las personas que están empezando, que apenas entraron en el mundo de las plantas. Son muy recomendables. Aguantan toda clase de tratamiento, también aguantan casi todo tipo de tierra. Y se lucen mucho, se ven muy bonitas. A estas plantitas, como la hierbabuena, nada más les cortas un pedacito. Unas en agua. Y ahí las dejas a que saquen raíz. Hay muchos tipos de plantas que hacen eso, que son la julieta, como les mencioné anteriormente. El romeo, esta plantita, que como les digo, no sé cómo se llama, la hierbabuena. Por ahí escuché que es geranio, pero por cuenta propia no lo he visto. Le he sacado esquejes y es muy fácil sacar esquejes. Que en al menos unas dos semanas ya tiene raíz, pero no lo he visto sacar raíz en el agua. Aquí está. Pueden ver cómo están empezando a salir las raíces. Y así vamos a esperar a que tengan suficiente raíz para que puedan sobrevivir por sí solas. Hay que dejar que hagan la suficiente raíz para que se hagan fuertes y puedan subsistir en la maceta sin la necesidad de un bote. De todas formas, como van a pasar del agua a la tierra y es algo brusco el cambio para ellas, hay que poner el bote. Y vamos a dejarlo aproximadamente de tres a cuatro días. Esta plantita es muy fuerte. Creo que la que tiene más raíz es mi plantita sin nombre. Esta preciosura, que no sé cómo se llamará, pero estoy muy orgullosa de ella. Hace mucha raíz, es muy fuerte. Aquí está. Bueno, como esta planta ya tiene bastante raíz, lo que vas a hacer es poner primero la planta y luego poquito a poquito ir poniendo la tierra. Ahora lo que vamos a hacer es regar con abundante agua, porque es nueva. Y ponerle el bote, al menos unos tres días hasta que se acostumbre a estar ella solita. Y es todo, realmente no. No tengo mucha ciencia, es muy fácil hacer eso. Y algunas plantas como la begonia o la alegría del hogar, también conocida como Belén, también enraicen en agua. No tengo estas plantitas, por eso no puse un video de ellas. Hay personas, las señoras de grandes, como mi abuelita, ella no hace eso, simplemente la toma, llega a su casa, la pone en tierra y listo. No sé cómo le hacen, pero sus plantas están muy bonitas. No sé, tal vez depende del lugar en donde uno vive. Donde yo vivo es muy desértica. La temperatura hace muchísimo calor y es un calor seco que manchita a la planta. Así que, por eso solamente tengo que utilizar el bote para que mi planta sobreviva hasta que tenga raíz. Las plantas suculentas, que yo sepa, ninguna necesita el bote. Son solamente, miren, esto se llama rocío. Yo la vi en un parque público, había mucho, y tomé un pedacito y ya está. Esta no necesita ni siquiera la semana, no necesita el bote, es decir, la puedes llegar y poner en la tierra con agua y en unos 3, 4 días ya está lista. Estas plantitas, aunque no necesitan el bote, cuando apenas están agarrando, que están haciendo raíz, es muy recomendable que la tengas a la sombra. Al menos hasta que tenga raíz, o que todavía no está agarrada en la tierra y puede ser que el sol la lastime, la dañe. Pero sí, son de sol y aguantan muchísimo al sol. Todas las plantas que son de sol y que son al exterior, si les quitas el sol, se marchitan, se pudren, se les caen las hojas, necesitan el sol. Bien, yo no quiero presumir que yo conozco todo sobre plantas. Muchas cosas no las sé. Aprendo la práctica. Y tal vez ustedes conocen más plantas de esas que enraicen en agua sin necesidad de ninguna hormona. Lo único que quiero es pasarles el dato de lo que pueden hacer, porque no sé, tal vez algunas personas, a mí me pasó que encontré una planta de menta por un camino y me la llevé. La arranqué de raíz y me la llevé y dije, ya, ya tengo mi menta porque ya tiene raíz. Y cuando llegué aquí la planté y se marchitó, pero yo no sabía eso. Había que ponerle un bote a mi planta de menta hasta que la raíz creciera en la maceta, entonces ya podía sobrevivir. Ahora ya lo sé y para que a ustedes no les pase lo mismo, yo pues se los aconsejo mucho. Y pues yo creo y he probado que en las plantas que hacen raíz es la misma cosa. De pasar del agua a la tierra es un cambio brusco, así que por eso hay que poner el bote hasta que la raíz, hasta que la planta se dé cuenta que ya no está en el mismo medio acuso que tenía anteriormente. Y logré hacer sus raíces y crecer fuerte, entonces ya le podemos quitar el botecito. Y bueno, eso ya depende de cómo sea el clima de donde tú vives. Si tú vives en un lugar donde el clima es muy húmedo, no hay necesidad de que utilices el bote. Seguro que tu planta va a sobrevivir hasta que jamás la pasas de donde esté que tenga raíz y en la maceta ahí está lista. ¿Por qué? Porque ya hay una alta concentración de humedad en el ambiente donde está. Ah, y también en invierno. En invierno no les aconsejo hacer mucho movimiento de plantas, digeminar semillas, porque en invierno las plantas generalmente pasan por una latencia en que no crecen semillas. En algunas plantas, hay unas plantas perfectas para el invierno, pero en las otras no. No crecen semillas, no crecen las plantas, permanecen estáticas. Así que en invierno yo no muevo mucho las plantas, no hago más que pues echarles agua de vez en cuando, porque tampoco le hace mucha falta ya que pues está haciendo frío. Y sí, la mejor época del año para germinar plantas y para reproducir y para tener flores es la primaria. Es cuando todo empieza a florecer, todo se empieza a poner verde y bello. Así que sí, esa es la mejor época del año, no para todas las plantas, pero la mayoría se ven muy lindas. Bien amigos, esto es todo por ahora. Espero que les haya servido el video. Si te gustó dale like y suscríbanse. Yo aquí los espero en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.